Voy a tratar de decir esa historia sin llorar. Ok, pero si lloras está bien. Ya, mira, yo siento eso ahora. Ok. Ay, qué tan lindo, Charlie. Pero mira que es tan lindo lo que te está pasando, porque esos recuerdos son los que te dan felicidad profunda. Gracias por ayudarme en esta historia. No, y esa historia debe servir mucho. Ojalá la montes bien montada en tu canal de YouTube. Porque si la montas, es una historia única. Para entender, porque el mensaje que estás mandando es los recuerdos que uno tiene de su infancia son maravillosos. Hi everybody, I'm Charlie and this is my Spanish journey. For those of you who don't know me, I'm a dyslexic who started learning Spanish about a little over three years ago. Today I'm going to be sharing a part of a lesson that I took with Maria. I didn't think that I was going to be sharing this because it's kind of talking about a personal story. And even though I can't really tell the story the way that I want to, I kind of started realizing why am I learning Spanish? And what do I want to do with that? I don't just want to be able to order at restaurants or not get lost somewhere. I really want to make connections with people who are in my life. And during this process, my teachers end up becoming friends and you talk about personal stories every now and then. And this was a story about my mom. So I get a little bit emotional at times. I'm not used to really talking about those kinds of things. But I still wanted to share it because it kind of shows progression on the kind of connections that I'm making now in Spanish. So, yeah, without further ado, oh, of course, if you want to take a lesson with Maria, her link to her italki profile will be in the description. So, yeah, without further ado, let's get into the, let's get into the video. So, yeah, let's get into the video. 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 What a nice. What a nice. I've been doing with my kids. I've done 30 years. Wow. I've done the same thing with my mom. Okay. And where is it? Do you have it? No, no sé. Creo que mi hermana tiene. Lo tiene. Mi hermana lo tiene. Es otro tesoro para mí. Porque yo me acuerdo. I remember. Yo me acuerdo que lo pinté con mis hijas cuando ellas tenían 3 y 5 años. Eran muy chiquitas. Y duramos como una semana pintando los muñecos de Navidad para nuestra casa. Entonces, este muñeco, mira, este Papá Noel te destapa. Y yo todos los años le metía muchos dulces. Candies. Yeah. Para la Navidad. Entonces, mis hijas buscaban este muñeco, Papá Noel, para comer dulces. Y es hecho de como un tipo de vidrio, algo así. No. Esto se llama cerámica. Cerámica. Eso. Eso es que quería decir. El mismo material yo pinté con mi madre. Ok. Cerámicos. Y mis hijas como tú, cuando hablamos de este muñeco, me dicen, mami, todavía me acuerdo nosotras pintando el muñeco. Wow. Ya, yo recuerdo ahora con mi madre. Ok. Qué linda memoria. ¿Y qué sientes? Nostalgia. Sí. Alegría. No. Porque esos recuerdos son los que hacen que la vida valga la pena vivirla. Y a veces tus memorias son diferentes que las otras personas en esas memorias. Ok. Voy a decir una historia. A ver. Y no quiero decir algo triste porque fue una de mis más felices memorias. con mi madre. Una de las más felices memorias de Navidad. Ok, voy a tratar. Yo crecí muy pobre, yo te dije eso. Yo crecí. Yo crecí muy pobre, yo te dije eso, ¿verdad? Sí. Hace unos años mi madre me está preguntando cuál fue mi mejor Navidad. Me estuvo. Me estuvo preguntando cuál, qué fue tu mejor Navidad, memoria de Navidad. Y yo le dije, yo le contesté. Yo le contesté. Cuando era niño, me preguntó, me preguntaste ir en el bosque y conseguir la árbol de Navidad que mis vecinos tirar en el bosque el año pasado. Y traer ese árbol a nuestra casa. Qué lindo. Ok. Entiendes eso, ¿verdad? Mira. Es un árbol muerto. Escúchame. Ok. Mi mamá me preguntó, Jay, si quería ir al bosque para conseguir el árbol de Navidad que nuestros vecinos que nuestros vecinos habían votado allá el año anterior. El año anterior. Entendí perfecto. Exactamente. Muy lindo. Gracias. Voy a tratar de decir esa historia sin llorar. Ok. Pero si lloras, ¿está bien? Yo siento eso ahora. Ok. Y yo, yo, ah, viene con ese árbol. Yo recogí. Yo recogí con, ah, ese árbol con, ah, ah, a mi casa. Ajá. Y nosotros pintamos esa en blanco. Nosotros, ¿sí? Sí, que siga que yo, la bautica te lo traduzco bien. Y nosotros? Ya. Pintamos esa en, ah, con blanco, ah, 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 y, ah, y ella, ah, me paró. Ella me paró. No. Esa fue tu, tu mejor memoria. Lo siento. Ay, qué tan lindo, Charlie. Pero mira que es tan lindo lo que te está pasando porque esos recuerdos son los que te dan felicidad profunda. Ok. So, entonces, ella, ah, ella trata de decir, ¿nosotros fuimos tanto pobres ese año? Que no teníamos regalos ese año. Ay, Dios mío. Um. Ok, un segundo. Está bien. Estoy feliz ahora mismo. Claro, estás feliz. es porque no hablo mucho sobre mi madre pues tienes que hacerlo tienes que hacerlo porque con eso sacas muchas cosas de tu corazón y verdad es estoy muy feliz no estoy triste sobre esta historia ella me dijo que nosotros son tan pobres este año que no ella no pudo ella no pude dar regalos para nosotros y ella me preguntó ¿por qué ese fue tu día favorito? yo recuerdo hecho echando este árbol yo recuerdo que estamos pintando este árbol y cantando y poner las decoraciones en un árbol muerto y esos esos cosas no 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 recorri recorri ¿cómo se dice? ¿recuerdo en el pasado? no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo que no teníamos regalos este año ok y ella empezó de llorar porque eso fue mi memoria favorita fue una de ellas más horribles memorias eso es que me conmueve me conmueve es lo que me estás diciendo pero es tan bonito lo que me estás diciendo que yo estoy viendo el bosque estoy viendo el árbol cuando lo traías estoy viendo tu felicidad pintándolo creo que mayor alegría no podías tener eso es lo lindo de ser niño charlie ella tiene una memoria horrible por 30 años que fue una de mis mejores memorias ay que lindo ay lo siento pero porque lo siento mira que lo que acabas de hacer es muy importante ojalá tú esta historia que me acabas de contar la repliques o sea la cuentes a los demás porque eso es lo importante de la vida eso es lo importante de la vida mira te la voy a traducir porque la copié igual perdón sí para poderla traducir como me la contaste ok uno de mis recuerdos o el recuerdo más bonito que tengo yo de los años pasados fue un día en que mi mamá me preguntó cuál era mi recuerdo más bonito me preguntó me preguntó contestó y yo le di y yo le contesté que cuando fui al bosque para conseguir un árbol de navidad que nos había que habían votado los vecinos votado yo recogí el árbol y lo traje a mi casa y nosotros juntos lo pintamos de blanco y ella me paró me paró cuando yo le contaba y me dijo fue tu recuerdo fue tu recuerdo más bonito nosotros éramos tan pobres ese año que no tenía yo ningún regalo para ustedes yo no les pude dar ninguno porque este es tú recuerdo más bonito si para mí fue el recuerdo más horrible que he tenido no recuerdo ni siquiera no haber tenido regalos no importaba eso ella empezó a llorar y yo le seguí diciendo que para mí había sido el regalo más bonito pero mira lo difícil que es ser mamá ¿no? porque uno a veces por toda la forma como vive piensa que si no le da regalos van a estar ustedes tristes pero a ti lo único que te importaba era estar en familia poner bonito el árbol compartir ese momento y fue tan lindo que ni siquiera te acuerdas que no había regalos ya qué cosa más bonita ahora que nosotros aquí en Colombia aquí ahorita que yo tuve que cerrar mi empresa por ejemplo mi hija me dice pero yo qué vamos a hacer para los niños que tú siempre le has regalado muchos regalos y le digo lo importante no son los muchos regalos lo importante es que ese día estemos juntos compartamos una comida no importa cuál no importa y podamos entre todos estar estar unidos porque siempre he pensado que los regalos más valiosos son las cosas sencillas que uno hace si ves tan bonito esta historia que me acabas de contar me conmovió charlie gracias yo yo puedo ver las partes de este idioma que no tengo cuando estoy tratando charlie lo hiciste muy bien el único problema que veo cuando hablas y cuentas la historia completa son los tiempos de los verbos pero no importa porque tienes tanto vocabulario que te hiciste entender ¿me entiendes? entonces por ejemplo tú dices yo recojo el árbol en el bosque y estamos hablando de un recuerdo entonces hay que poner el verbo en pasado pero no importa porque tú te diste cuenta que puedes traducir todo perfecto pero lo más mira charlie lo más maravilloso de esta historia casi que es una historia para escribir y analizar con moraleja es que para ti fue el más bello para ella fue el más horrible eso es porque ella llorar porque ella pensó que fue un día horrible y ella si ella podría ver de mis ojos ajá mira lo que me estás diciendo no necesitaba estar triste por 30 años de un día ajá ella recordaba ese día también pues claro y mira lo que pasa en la familia que pasa muy seguido que no hay no se comunican ¿me entiendes? la mamá lo tenía en su corazón como lo más triste y tú lo tenías como lo más bello lo más alegre si eso lo hubieran hablado años atrás se hubieran reído de ese momento gracias por ayudarme en esta historia no y esa historia debe servir mucho ojalá la montes bien montada en tu canal de youtube porque si la montas es una historia única para entender porque el mensaje que estás mandando es los recuerdos son los recuerdos que uno tiene de su infancia son maravillosos yo pensé que no voy a apostar pero sí yo pensé que no ¿qué? ¿no voy a qué? no voy a publicar ay no charly mira está bien el objeto el objetivo de que seas youtube es porque quieres que lo vea mucha gente y que lo que tú mandes le enseñe a los demás estamos en navidad en época de acción de gracias es un muy buen tema para invitar a las personas que te ven que lo valioso en el día de acción de gracias no es la comida ni los regalos sino esos pequeños detalles que deben hablarse para que el recuerdo quede imborrable con alegría y no con tristeza mira lo que le pasó a tu mamá después de 30 años pudo volver a sonreír porque ella como mamá que era logró que el arbolito lo trajeras hasta casa y lo volvieron a decorar eso es divino charly eso es divino porque la pobreza el ser pobre el que uno no tenga dinero no es ser infeliz entiendes la palabra infeliz 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 no happy exacto el ser pobre no es ser infeliz la infelicidad es en no hacer familia en no estar juntos en no compartir ¿por qué? porque conozco mucha gente con mucho dinero que celebran ese día de otra forma dándose regalos que nunca jamás vamos a acordarnos comiendo de todo emborrachándose pero nunca se sentaron a hacer algo juntos ya es es la verdad es divertido o para mí es chistoso cuando un niño está enojado porque no recibió no recibió el regalo que que quería ¿sabes por qué pasa eso? por el sistema político el pensamiento que nos meten los políticos que uno no es nadie si no tiene dinero ya que uno no es nada si no tiene muchas cosas en una casa muchos carros mucho dinero mucho dinero y eso es mentira mira lo que te voy a terminar diciendo no hay pobreza más grande que tener mucho dinero eso es la verdad entre más dinero tienes cada vez eres más pobre porque se te olvidan los sentimientos los valores el abrazo el beso el pequeño ponqué el pequeño compartir una comida unos espaguetis no importa eso es lo que hace la vida los detalles no las grandes cantidades de cosas ¿ok? me encanta gracias trata oye Charlie hazme caso trata de hacer este 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 cuento muy bien montado en tu programa de YouTube porque le va a enseñar a la gente qué es lo que realmente vale pero no puedo estar cada día llorando en mi canal sabes qué pasa Charlie que también el mundo nos ha enseñado que si uno llora es porque no es valiente que es porque esto y por lo otro las lágrimas son señales de buenos sentimientos como me lo acabas de demostrar tú gracias tú lloraste de alegría tu corazón estaba ¡ay! de acordarte de tu mamá de acordarte realmente yo quiero decir historias así a mi sobrina algo así sin llorar yo mira Charlie si lloras con tu sobrina no pasa nada porque no pasa nada porque tu sobrina te quiere esa esa me para de decir la historia no porque conmigo lo hiciste imagínate para tu sobrina que tanto amas mira el mensaje que le vas a dar nunca lo va a olvidar porque va a aprender que las cosas materiales no importan lo que importa es el amor si te gusta esa historia yo tengo muchas tristes historias en mi vida cuéntamelas cuando sea porque eso es lo que tienes que hablar en youtube porque eso es lo que le llega al corazón de las personas que te miran y así van aprendiendo a ser mejores seres humanos no lo olvides ok gracias entonces intenta contarle esta historia a tu sobrina con el mismo sentimiento con que me la contaste a mí para que ella nunca la olvide ok ok buena idea ok disfruta disfruta la semana abrazo gigante lo mismo para ti chau 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 Gracias.